Hola, soy John Molinos y hace un par de semanas me enteré de que había una iniciativa en la que varios colaboradores creaban y recolectaban material que después cedían a centros sanitarios. Comencé a imprimir diseñas de protección ya que hace poco me compré una impresora 3D y qué mejor oportunidad para poder empezar a usarla y poder aportar. Y es que estamos viviendo una crisis sanitaria que vamos a recordar durante mucho tiempo y cuando me pregunten ¿y tú qué hiciste? No me gustaría responder, pues quedarme de brazos cruzados. Di con la página de la comunidad de Cornamakers, Cornamakers de Euskadi, y de ahí accedí al grupo de colaboración Telegram, donde pude conseguir el diseño de la visera de protección. Lo que se imprime únicamente es la base de la visera y después se le añade una goma para la correcta sujeción y la pantalla transparente de protección. A parte de esta iniciativa, algunos días voy a la ventana del salón e intento animar al vecindario. ¡Suscríbete! 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 Esta es una de tantas iniciativas que se han sumado a la causa. Todos y todas nos podemos sumar a una de ellas para poder aportar. Y a ti, cuando te pregunten, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué vas a responder?